Aplausos Bueno, muchas gracias muchas gracias por haber venido por estar y nosotros teníamos que haber inaugurado en septiembre en diciembre, con una pelopincho los dos primeros años nos llovió y hoy ya nos agarró con el frío así que todos emponchados agradecemos a las familias que vinieron con los chicos porque sé que a veces se lleva gente en los micros a actos y se llevan madres con hijos y todo diciendo, bueno, cobran tanto cada uno por ir al micro y se desmerece en este caso, el valor es otro porque ustedes vinieron con sus hijos para compartir esta noche con nosotros con nuestros hijos, los hijos de nuestra familia por eso les quiero agradecer el esfuerzo de haber venido en esta noche tan fría y también hay algún alumno de física de mis alumnos un lado de salud por ahí y otros más lo bueno es que cuando les digan ah, vos fuiste al acto porque te pagaron con un locro no no además me van a mejorar la nota así bueno pequeñas corrupciones no se las va a tener que ganar bueno acá mi compañero terminó con un cuento y yo voy a empezar con un cuento porque a veces los cuentos dicen que la verdad se tiene que disfrazar de fábula, de cuento de moraleja porque la verdad al desnudo no llega es muy fuerte la gente no sabe recibirla le parece obsceno recibir la verdad al desnudo y este cuento habla de una escuelita de ciegos una escuela de menes ciegos que los llevan las maestras a un museo a un museo para ciegos y hay una parte que es el zoológico la parte del zoológico donde están los animales obviamente no están vivos como una estatua donde los pueden tocar y cada nene se abrazaba una parte del animal una pata una oreja la trompa la corita el cuerpo cuando volvieron al colegio la maestra le preguntó qué les pareció qué les pareció el paseo y después qué animal le llamó más la atención el animal el animal que más le llamó la atención fue el elefante ¿por qué el elefante? si había otros más chiquitos y que los podían abarcar y bueno ¿por qué? porque no se ponían de acuerdo uno de los nenes decía que el elefante era un animal como una columna era el que se había abrazado a la pata era como una columna derecho y no tenía nada más otros decían no, el elefante no es así el elefante es como una como una gran milanesa el que había agarrado la oreja el otro dice no es como una serpiente muy parecido a serpiente pero tiene dos agujeritos el que había agarrado la trompa otro la colita no es como un palito con pelos bueno y así cada uno contaba su su parte del todo y eso este cuento sirve porque un día hay alguien algún nene que esté yendo a salita de de cuatro allá bueno cuando Camila que ahora tiene 15 va a cumplir 16 iba a salita de cuatro pasaba por el patio cantando la marcha peronista y en la primera reunión de padres que hubo la maestra me dice el otro día tu hija venía cantando la marcha peronista ah si y nosotras la creo nosotras le preguntamos que estás cantando la marcha peronista y que es eso y porque en casa somos todos peronistas y nosotras le preguntamos que es ser peronista guacha estaba esperando que dijera no sé bueno ella dijo ayudamos a los pobres y las maestras me lo cuentan emocionadas porque se dieron cuenta de la maldad que habían tenido que esperaban que ella dijera que no sabía y que sabía era ayudar a los pobres y eso que Camila vio es una parte una parte del elefante ayudar a los pobres es una parte la inclusión social en realidad la elevación social otra de las partes del elefante que es el peronismo tiene que ver con una vivienda digna para que la familia tenga una vivienda digna que nadie esté viviendo en una casa en la que no puede estar orgulloso de la casa que tiene otra parte del elefante otra parte del peronismo es la de que los chicos puedan ir a una escuela pública y que los maestros estén y que los maestros los atiendan y les enseñen y salga del colegio capacitado para ir a una universidad de la misma forma que sale hoy uno de un colegio privado una parte del elefante es que es el peronismo es hospitales donde uno vaya y se sienta orgulloso de ser argentino de que lo atiendan de que estén los insumos nosotros recién Rubén hablaba de la campaña de vacunación que hicimos gracias al apoyo del compañero Carlos Villagra aplausos y siga con el aplauso porque el quinto escolar y muchas de las cosas que hicimos fueron por el apoyo del compañero secretario general del sindicato de farmacias mutuales y sindicales de la república argentina y el trabajo si a gente le preguntamos que es lo que te preocupa la inseguridad y que más y lo del trabajo me lo aguanto busco changas o estoy trabajando pero no me alcanza el trabajo digno el sueldo digno eso es peronista ¿se acuerdan cuando escucharon que con 6 pesos se vivía? no fue hace 20 años fue hace unos meses con 6 pesos por día un argentino vive esta semana de vuelta yo me acuerdo si ustedes tienen una imagen del peronismo como ascensión social es la imagen del obrero que cobró el viernes y el sábado y el domingo está saliendo con la familia está yendo a un restaurante está yendo a pasear a Little Park si nos vamos más atrás somos jóvenes nosotros más atrás el parque Roca hablaron pero no lo llegué a conocer esos parques japonés el Rosedal y la imagen del peronista del obrero peronista peinado con gomina que sale con la familia orgulloso y digno del sueldo que ganó al carajo los seis pesos de mierda con eso no eso no es peor otro pedazos de bueno les decía de la educación y de la salud y de la vivienda la seguridad si nosotros ganamos un sueldo y hay trabajo y con trabajo se puede tener dignidad y orgullo de lo que uno hace para qué uno va a salir a robar para qué va a haber por qué va a haber tanta inseguridad la inseguridad es fruto de las otras falencias de este elefante Rengo y todos escuchan en los medios dicen este no es peronista este no es peronista pero paráloco Menem no era peronista Duarte no era peronista Kirchner no es peronista Cristina no es peronista ¿cómo es? son pedacitos son pedacitos del elefante el peronismo es algo más abarcativo si nosotros creemos que el elefante es como una milanesa estamos fritos más fritos que la milanesa si creemos que es como una columna estamos fritos el peronismo es algo mucho más amplio y hoy la Argentina igual no alcanza ni nunca alcanzó con el peronismo por eso Perón buscó hacer frente con otras fuerzas agradezco por eso la presencia de de Telmo Zafa que es apoderado del PRO de Almirante Brown un aplauso para Telmo y también quiero mandarle un abrazo y un fuerte aplauso para los compañeros que vinieron que son compañeros de la agrupación de Mario Serrano que están presentes hoy y que hoy estamos en veredas parecidas no sé si mañana no sé si el año que viene no sé si dentro de tres años pero el peronismo se va a unir porque el elefante tiene que caminar así que le mando un fuerte abrazo al compañero Mario y bueno a ustedes también por supuesto que vienen de de inaugurar un grupo juvenil de bendecir a un grupo juvenil y nosotros también estamos en ese camino cuando Rubén hablaba de esta agrupación juvenil que hizo el que hizo el este ¿cómo se llama? el mural hay un montón de proyectos que tienen y ya están sintiendo que esta es su casa y por entender que el peronismo es un todo y que hay muchas caras de este peronismo es que con Carlos empezamos a caminar él nos convocó a las distintas agrupaciones que trabajamos con Duarte que nos enfrentamos en la interna en la interna pasada hace un año y medio y nos dedicamos a buscar voluntades y a veces las voluntades rebotan no entienden esto del todo cuando nosotros vamos a una interna con un pedacito no sacamos nada cuando un elefante quiere caminar y lo único que tiene es una oreja no puede hacer nada no camina y se queda como nos quedamos nosotros sin ningún cargo por eso ustedes los que nos acompañan merecen un esfuerzo de la diligencia para unirse y por eso estamos trabajando en este gran frente argentino para poder devolverle alegría al pueblo argentino y no quiero dejar pasar nosotros inauguramos y justo hoy se nos da en realidad era por el cumpleaños de Evita se tuvo que atrasar porque bueno tuvimos la visita del compañero Jesús Carilino y lo pasamos para esta fecha siempre pasa algo en la fecha es así que siempre cae en esta misma fecha aproximada y no quiero dejar pasar que hoy hoy es un día muy especial porque hay un canalla menos en el mundo hoy murió Jorge Rafael Videla y no se festejan las muertes las muertes no se festejan sabemos que va a tener justicia algo de justicia acá y donde vaya va a seguir teniendo justicia por el daño que le hizo la Argentina al peronismo y a las personas en general este hombre fue el representante del Estado enfrentando a una guerrilla pero enfrentando también a militantes sociales a trabajadores alfabetizadores a compañeros peronistas a estudiantes y fue así cuando yo cumplí 18 años en el cine de Burusaco estaban dando la noche de los lápices y yo fui y el gobierno alfonsinista usaba esa película para desalentar a los jóvenes para que los jóvenes digan uy que peligroso que es hacer política no hago política me dedico a otra cosa no funcionó eso yo llegué fui solo al cine vi la película cuando terminó fui a la agrupación 20 verdades y ahí estaba el compañero Rubén que no se acuerda porque no manifesté ninguna ninguna observación de por qué iba a afiliarme pero ese día cumplí 18 vi la noche de los lápices y fui a la agrupación y Rubén me firmó la ficha y pasó mira que yo he visto muchas fichas firmadas que después yo estoy en el padrón peronista peronismo que no tiene internas hace mucho hace mucho y hubo exiliados hubo torturas y hubo desaparecidos fueron muchísimos los exiliados desde artistas obviamente compañeros gremialistas hubo todo tipo de trabajadores y estudiantes que si pudo escaparse se fue hubo aproximadamente medio millón exiliados hubo aproximadamente 40 mil torturados retenidos y hubo se discute el número pero alrededor de 10 mil desaparecidos porque muchos de esos después de torturarlos hasta el cansancio los liberaron cuando no tenían nada que decir y esto nos tiene que dar una pauta de cuando las cosas se están haciendo mal porque Videla representaba a un gobierno militar que solo veía una parte del elefante una parte de la Argentina y creía que esa parte era el todo entonces eso se llama el nocentrismo verlo desde uno mismo desde uno mismo y creer que todos los demás tienen que ser eso y si no no tienen que existir como decía sus hijos no están muertos no están ni vivos ni muertos están desaparecidos una frase que dio la vuelta al mundo y sigue dando vuelta y uno se sigue sorprendiendo y había un justamente acá el compañero Eduardo hablaba de la visita de Lula da Silva el sociólogo muy muy importante de Brasil Paulo Freire escribió sobre la pedagogía del oprimido y decía del peligro que hay cuando un oprimido se libera y pasa a ser opresor es tan peligroso y tan malo como el anterior y eso es lo que le está pasando a este gobierno ve una parte de la historia se cree el absoluto se cree el todo y los que no están con él no tienen que trabajar no tienen que existir no pueden opinar y la justicia en el gobierno militar uno como hacía si un montonero lo atacaba podía recurrir a que el gobierno lo defienda y si el gobierno era el que lo atacaba a quien recurría no tenía a quien recurrir en estos momentos está pasando eso nosotros no tenemos los trabajadores comunes los que tenemos que pagar los impuestos los que tenemos que cumplir con estas obligaciones no tenemos a quien recurrir ellos sí el gobierno sí libera blanquea ellos tienen una justicia para ellos blanda pueden hacer lo que quieran y nosotros no eso no es justo no es el todo no es la Argentina y para terminar yo deseo lo mejor para esta Argentina deseo lo mejor para nuestras familias porque como dice Argentina está allá el peronismo no trata de los hombres las personas el peronismo trata del hombre el que está al lado mío de carne y hueso el que le tiene que dar un remedio al hijo y no tiene con qué comprarlo el que va al hospital a las 4 de la mañana para pedir un turno y le dan turno para 2, 3 meses después el que pide una ambulancia y se muere en el camino porque no llega nunca la ambulancia yo tengo fe en que juntos juntos con nosotros compañeros peronistas con con todas las agrupaciones podemos dar el ejemplo en Almirante Brown y y cambiar por lo menos la realidad de esta patria chica que es nuestro pueblo de Almirante Brown así que muchas gracias compañeros por haber venido y como siempre nos vemos en el próximo vamos a capilar con la mano